Hace unas semanas vimos la configuración paso a paso de la Wallet Bitbox 02 utilizando una PC y en este vídeo veremos cómo conectar la Bitbox 02 a tu teléfono. Así que si tienes una de estas wallets o estás pensando en comprar una, no te puedes perder este vídeo. Lo primero que debemos hacer es entrar a la Play Store e instalar la Bitbox App. Deben tener en cuenta que de momento únicamente está disponible para Android. Así que los usuarios de iPhone debemos esperar a que la Bitbox App esté disponible en la Apple Store. Instalamos la aplicación y la abrimos. Nos aparece un mensaje de bienvenida y algunas preguntas frecuentes. Cerramos esta guía y nos dice que por favor conectemos la Bitbox. Pero pasa algo. La Bitbox 02 tiene un puerto USB tipo C. Pero este teléfono tiene un puerto micro USB. Y la Bitbox nos incluye un cable de extensión USB tipo C y un adaptador de USB tipo C a USB normal. Ninguno de los dos nos sirve. Es por esto que debemos utilizar un cable OTG micro USB a USB normal. Estos cables se consiguen a muy buen precio en Amazon. Y la verdad siempre es bueno tener uno de estos cables ya que podrías conectar un mouse a tu teléfono. Lo cual viene muy bien para hacer tutoriales. O si se te daña la pantalla de tu teléfono, lo podrías seguir usando. Y también podrías conectar un control de PlayStation 3 para jugar los backups de tus juegos retro favoritos. Pero bueno, sigamos con el tutorial. Conectamos el adaptador USB tipo C a USB normal a la Bitbox. Ahora conectamos la Bitbox al extremo USB del cable OTG. Y conectamos el cable OTG al teléfono. Seleccionamos la orientación de la Bitbox. Y nos dice que veamos la Bitbox App. Donde debemos aceptar el mensaje que nos dice ¿Quieres abrir la Bitbox App para usar la Bitbox 02? Aceptamos. Y ahora debemos desbloquear la Bitbox introduciendo la contraseña. Aceptamos. Confirmamos que el código de conexión que nos aparece en la aplicación sea el mismo que nos aparece en la Bitbox. Aceptamos en la wallet y en el teléfono. Y aquí podemos ver el saldo que tenemos en Bitcoin. Si seleccionamos Litecoin, podemos ver las transacciones que hicimos desde la PC. Ahora si queremos recibir Litecoin, presionamos aquí donde dice recibe. Y para ver la dirección completa, debemos presionar donde dice muestra y verifica la dirección completa en el dispositivo. Aquí tenemos la dirección completa. La verificamos en la wallet. Entramos a nuestra wallet de confianza, en este caso Trust Wallet. Seleccionamos Enviar. Litecoin. Escaneamos el código QR. Seleccionamos la cantidad que queremos enviar. Y le damos a Confirmar. Aquí en la wallet también presionamos en Confirmar para ocultar la dirección. Luego de unos minutos, podemos ver que tenemos disponibles los Litecoin que hemos enviado desde nuestra Trust Wallet. Ahora si queremos enviar estos Litecoins, presionamos Sobre Enviar. Aquí podemos pegar o escanear la dirección de envío. Seleccionamos la cantidad de Litecoin que queremos enviar, en este caso todo. Y presionamos en Revisar. Recuerden que esta transacción la debemos aprobar con la Bitbox 02. Así que confirmamos que todo sea correcto. Y aceptamos en la wallet, la cual nos dice que la transacción ha sido confirmada. Y la aplicación nos confirma que la transacción ha sido firmada y enviada. Si entramos en Litecoin, podemos ver que la transacción se ha enviado, pero aún está pendiente. Unos minutos después, podemos comprobar que hemos recibido los Litecoins. Y el resto de las opciones son las mismas que encontramos en la aplicación de PC. Tenemos el resumen de cuentas. La opción de comprar criptos. Recuerden que es a través de MoonPay y no directamente desde Shift Crypto. Tenemos las opciones de administrar el dispositivo. Donde podremos administrar las copias de seguridad, mostrar la frase de recuperación, el nombre del dispositivo, la versión del firmware, etc. Y en ajustes podemos agregar más criptomonedas. Recuerden que muchas de estas opciones las mostré en el video tutorial desde cero que hice hace unas semanas, el cual te lo he dejado en la descripción. Y no las voy a repetir para no hacer este video más largo. Para ver más videos como este semanalmente, te invito a que te suscribas haciendo clic aquí en el logo del canal y que veas estos dos videos. Gracias y nos vemos pronto. ¡Gracias!